¡Suscríbete al canal! Lo único que te puedo decir, Fernando, es que este Bayern Múnich me imagino que querrá repetir el mismo partido con que comenzó esta Champions League, ganándolo y disfrutando del juego. La verdad que ganar el primer partido y fumar de a tres es importantísimo porque después los partidos que se vienen ya los tomás con un poquito más de tranquilidad. ¡Suscríbete al canal! Este es el equipo local. Para el partido de hoy, 4-5-1, es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Algunos clubes llevan tanta historia que hasta museo propio tiene, Mario Alberto. Fíjate que en el caso del Bayern han ganado tantos trofeos, ¿cómo no van a tener su propio museo? Te digo, colgada, siente una pelota que conmemoran, lo siente un gol que metieron en la temporada 71-72. ¡Están locos! Ahí se vienen los once que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Cubriendo la portería Manuel Neuer, el alemán. También en la cancha Kingsley Koeman, que saldrá con Serge Gnabry por los costados en el ataque Tito, Robert Lewandowski. Y nos ponemos las pilas, Sorrenke, el primer tiempo de este partido por la fase de grupos de la UEFA Champions League. Ojo que hay chance para el medio. Poner la pelota. Pondremos nuestras miradas en él, esperemos que esté a la altura de la expectativa. Otro doblete en el partido anterior, ¿cómo no va a ser clave en este partido? ¡Le va a pegar, le va a pegar! Ha llegado bien a bloquearlo. ¡Le pega la pelota! ¡Qué bien que ataca Neuer! Le va a pegar, Lewandowski. Sabenzer. Gnabry con la bocha. ¡Tito Lewandowski! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Bueno, pelota la espalda, ojo. Pero el trabajo defensivo intercepta bien el balón. ¡Esto es una peatona en el pase a cualquiera! ¡Ha llegado la pelota y no la puede controlar! Lewandowski. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa pelota puede pasar al medio! El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. ¡Pelota al área! ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el gol. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. ¡Esa pelota! ¡Como! ¡Esa pelota! ¡Se lo merece! ¡Esa pelota! ¡Esa pelota! ¡Esa pelota! Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Esa pelota! ¡Esa pelota! ¡Esa pelota! ¡Esa pelota! Alfonso Davies Coman El centro magnífico Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Fácilmente se limpia Del contrario Ahí se queda con la pelota No está pero le pate Gol Gol Lo empataron Ay estas distracciones Fernando son Son de risa Aunque El que la comente tenga que llorar Porque no se puede dormir Le robaron la pelota Y le convirtieron el gol Y la pizarra por ahora Uno a uno Robert Lewandowski Le sube espacio A Coman Con el balón Tendrá que decidir bien Una tacadita Nada más Ahí sencilla La próxima Le ponés la dirección Tinto Y se la mandás A casa Y se anima a darle Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro León Goretzka Ahí va Lewandowski Es una clase de pase La que está dando el Bayern Buscando llegar al gol Maravillosa como lo tapa Hay espacio suficiente para avanzar Y con lo bien que las cosas pintaban Se ha terminado la sorpresa Es así como llegamos al final de los primeros 45 El partido está empatado a uno No se le vio a Thomas Müller Pesar como en otras ocasiones Suele serlo para su equipo Ha sido casi que un día libre para él Y al comienzo del partido Pensábamos que La habilidad de este jugador Iba a superar a la defensa contraria Pero no ha estado inspirado Los defensas han estado mejores Y nos ponemos las pilas Sorrenca El primer tiempo de este partido Por la fase de grupos De la UEFA Champions Pelota en área Y comienza el segundo tiempo Renca Y ahí nos ponemos las pilas Para este compromiso Por la fase de grupos De la Champions League Adiós Le dijo el defensor Y hasta ahí llegó esta jugada Fue mal al piso Si no le saca la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado el contrario Por delante Algunos llegarán a decir Que le han tirado un peluche apenas Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Grande nena Qué buen pose metió Esa pelota que prometía Pero termina en fuera de juego Bayer Múnich Va a realizar un cambio ahora No lo vamos a discutir El Bayer de Múnich Es el dueño de la pelota En este partido Y a pesar de lo que estamos viendo No se refleja en el resultado Me parece que falta agarra Y algo más para romper este empate Le pegó Al arriba se pusieron en el marcador La verdad Fernando Es lo que estábamos esperando Un fútbol muy ofensivo Y esa habilidad para gambetear a la defensa Y definir Así está la cosa señoras y señores Dos a uno Ahí tiene un regalito para los defensores Se arrepintió el árbitro que Parecía que había dado el siga-siga Y después detuvo el juego Quieren recuperar el partido Y un jugador de refrijo puede ser la clave Llegó la bochalaria y la rechazan A ver qué hace el Bayer Con este tiro libre Sané Es una clase de pase La que está dando el Bayer Buscando llegar al gol Y continúa por el costado Puste el segundo poste Pero el arquero supo anticipar bien En 20 minutos se termina todo Víctor Zingacovo Solo el arquero impide el segundo gol del partido Los nervios lo traicionaron Es impresionante esto No sé si poder empatar Pero el público Aliento Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Sané Thomas Müller La pelota de Sané Si le quería regalar la pelota Que por lo menos le pongo un moño ¿No? Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Están intentando empatarlo Cuando se termine el partido Pero logran frustrar Un ataque Que se veía sólido Son menos de 10 los minutos Que le quedan al partido Muy apretada Jugada Pero el árbitro decide Levantar la bandera Es un cambio adecuado Queda claro Hace falta Piernas frescas en la cancha Para mantener el dinamismo Una mano evidente Para que el árbitro señale la falta Robert Lewandowski Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Las anteritas de vinil Están detectando la presencia De una contra acá Este pase tiene potencial Sin problemas El balón por el arquero Caminando Llega a sacarle Habrá 3 minutos De tiempo agregado Con esto lo liquida Gol Bayern es una máquina Vamos a ver De nuevo Por favor Este contragolpe Que dio un resultado Esperado Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Y por ahora el marcador 3 a 1 No se juega más En este campo El Bayern Múnich El gran ganador Bueno la verdad Que al caer este segundo gol El alivio Es generalizado Tardó un poquito en caer Pero al final Llegó la tranquilidad Un jugador que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No se si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Se ha jugado Penulta a la ría Gol Todo momento Es bueno Para abrir el marcador Fácilmente se limpia Del contrario Ahí se queda Con la pelota Y está Para el empate Gol Y se anima a darle Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Conecta lo liquida! ¡Gol! ¡Bayern es una máquina!